... Colegiales es el primer club de fútbol profesional que cuenta con las colchonetas protectoras al costado del campo de juego. Hablamos con el presidente de la institución, Rodrigo González, que nos contó acerca de esta medida impuesta por la AFA. Esto fue una iniciativa que tuvo de la sesión de fútbol argentino a partir de lo que pasó con Manuel Ortega y otros casos que hubo similares. Desde AFA financiar estas colchonetas protectoras en los estadios que está muy cerca la línea de juego con los paredones. Y bueno, Colegiales fue elegido el primer equipo para instalar las colchonetas y hace 20 días más o menos vinieron a hacer los estudios. Si bien parece fácil poner unas colchonetas en un paredón, lleva otro trabajo, hay unas varillas, hay una elaboración. Y estuvieron ya trabajando, empezaron el martes de la semana anterior y terminaron en ayer. Así que más o menos una semana, trabajaron el sábado y domingo para poder terminar el trabajo. Lo que acaba de poner el club acá es muy importante para el club, ya que al ser una cancha chica y con los diferentes tipos de climas que se pueden dar, es muy fácil golpearse. El robo si cada vez se juega a más velocidad y esto permite que cualquier cosa, cualquier accidente, que los jugadores se vayan contra algún muro puedan estar bien. Y reduce bastante, un 40% reduce el impacto del jugador a velocidad contra la pared. Así que es muy buena, aparte no se prenden fuegos, tienen un material especial. Así que si se puede hacer recital o lo que sea, que no hay ningún problema tampoco. Colegiales, bueno, hicimos gestiones, nos tocó a nosotros, estamos muy agradecidos a todos los compañeros de la división y del fútbol que Colegiales comenzó. Y en realidad ya está empezando el resto de los equipos. El tema es que es complejo, porque es algo que en la Argentina no se hizo en ningún lado. Entonces hubo que buscar una empresa, hubo que primero hacer los análisis de qué es el material conveniente para hacer las colchonetas, después pedir precios porque los costos son elevados. Y ahora ya están siguiendo en los otros estadios, digamos. Dentro de poco va a tener todo el fútbol argentino esto. www.prayano-resto.com.ar La razón